No vamos a apuntar a nadie, pendejo. Chicos, quiero ser mi puta mamada de VTubers, ¿ok? Comunidad VTubers, por lo menos de tier list. Vamos a empezar. ¿Viste ayer la despedida de la ratita bebé? ¿De quién? No, güey. No, 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 yo no miro nada de eso, güey. Y me imagino que lo hicieron porque... Hola, Silberk. ¿Me podrías mandar un saludo para mi futuro cumpleaños? X de gracias de antemano. Un saludo para ti, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Verga, no vi tu nombre, bro. No vi tu nombre, güey. ¿Cómo se llama? No lo vi, güey. Pero me imagino que lo hizo porque voy a meter a Nati. Pues ya, como que mejor quiso matar al Rolly y la chingada. Pues bueno, pues... Digo, yo a estos dos... Yo al primo y a la chava le dije que tenían el derecho de usar cualquier cosa. Cualquier cosa... Es rey, no es rey. No mames que rey. No, no es rey. O sea, pueden usar las skins así. Pero yo les dije que yo ocupaba... Perdón, esto va acá. Yo ocupaba 100% las skins porque eran parte de mi programa, güey. Eran partes de mi programa que valían la pena. Bueno, o sea, yo los ocupaba a la rata azul y la rata rosita porque eran partes de nosotros, güey. Eran partes de nosotros, ¿me entienden? O sea, era parte del lore de nosotros, güey. No pueden desaparecer por así, güey. Y a mí me habían dicho como que yo regreso. Es una cosa que ya hemos platicado, güey. Es una cosa que se habían platicado así la chingada, güey. Y pues ya, pues imagino que ya terminó su rol. Digo, yo no le dije que se lo quitara, güey. Ya podía haber hecho el otro. La rata, como lo modificamos con el primo, le íbamos a cambiar los ojos y la rata. Solo quería ver si le combinaba la rata nati, la rata... La rata rosa, sí, güey. Digo, ya, X. Si van a hacer ese tipo de mamadas, pues a mí qué, vergas, ¿no? Y se van a estar preguntando por qué estoy haciendo ese tipo de tier list, güey. Porque llevo un Twitter viendo como este tier list donde están comparando streamers, youtubers y todo ese tipo de cosas, güey. Y yo solo quiero decir que aquí todos valemos una S, güey. Cada quien tiene su propia forma de ser, su propio entretenimiento, sus propias... Excepto este pendejo. Este sí que se... Ese pendejo que se vaya a la verga. Ese que se vaya a la verga. Ese que chingue toda su reputisima madre. Pero los demás no tienen que compararnos porque al final somos una comunidad y entre nosotros intentamos ayudarnos, güey. ¿Me entiendes? Nos intentamos ayudar para llegar hasta arriba a que más gente conozca este tipo del virtual, de ser una persona virtual, ¿no? Que es algo que yo le miro un futuro muy potencial. Digo, como quiera, yo aún estoy estancado en la cuestión de que quiero metérmelo en Real Engine, güey. No encuentro a nadie en la persona nicuada. Pero por ahora es lo que estamos trabajando, güey. Y no se agüiten, chas, si mira a otra persona poniéndose... Aunque sean opiniones, se siente muy feo como decirle a una persona que le he echado su gano. Voy a preguntar a mi vieja que ya no la soporto. Tráemela para acá, culo, no, tráemela. Ah, bueno, bueno, y esto no es broma. Y les decía, ¿no? Como que cada quien tiene su toque, su hermosa esencia en este mundo virtual. Entonces, para ellas, y no se sientan mal que los comparen. Es malo comparar. Yo no me comparo con nadie porque nadie es como yo. Me pelan toda la verga, todos a la verga. Pero yo soy la mera riata, pero aún así, me gustaría que todos mis compañeros y compañeras, que tal vez ni hablamos ni nada, lleguen a estar arriba, ¿no? Lleguen a tener acá una cosa muy... Excepto este pendejo. Este sí que se vaya a chingar a su reputísima madre. Pinche robamutes de mierda. Pinche comevergas, cabrón. Te lo mereces. No le puedes poner una pinche F aquí. Otro más aquí. Otro, sí. Quiero uno más. Quiero a Ro. Comevergas. Ándale, perdón. Ándale. Ahí. Ahí va ese vato. Ese de comevergas. No se quiera. Te quiero mucho. Te quiero que me guste. Es broma. O también vas aquí, chico. También vas aquí. Pero ahorita comesvergas, ¿ok? Gracias, gracias. Solo quería empezar con ese. Con mi tier maker de todo esto, chicos. Ya saben, todos tienen un valor. El valor de ser mi mute en un futuro. No es cierto, nada es cierto. Pero los quiero mucho, ¿ok? No comparen. Solo disfruten. Disfruten cada show. ¿Ok? Gracias.